S.T.A.S. Está Santiago contando algo que de pronto muchas personas no saben y es la historia de él con la marca de cómo Carlos después de que él vino en un viaje de Europa y se le partió su bicicleta en un avión, tenía tres meses para entrenar acá y Carlos llegó y dijo se la prestamos por tres meses y ese fue como el primer test. Y ahí me di cuenta como de las cualidades que tenía. Más adelante entro al equipo Telecom y este equipo ya adquiere como bicicleta oficial, Jai, sus primeros cuadros y unos cuadros revolucionarios porque eran unos cuadros pequeños, mucho más ágiles, revolucionarios para el momento como ha caracterizado a Jai en todos sus modelos y ya me voy con la marca. Una vez termino mi carrera en Europa, vengo al país y sí le hago la petición al equipo al que llego que adquiriéramos la marca Jai en bicicleta. Yo estoy en la convención de Jai porque siempre ellos me han apoyado, no solamente en mis eventos, sino han escuchado mis ideas y mis digamos proyecciones alrededor de la movilidad en bicicleta. Hoy queremos que los clientes prueben los productos, sientan que esa tecnología realmente funciona. Nuestros distribuidores y las personas invitadas tienen la oportunidad de probar las bicicletas con el desarrollo 27.5, 27.5 de Giant. Y diseñamos acá una pista que es corta pero que permite sentir como esos beneficios de la rueda en cuanto a la agilidad. Muy bacana la medida del 27.5, es una bicicleta muy equilibrada, es rápida, sube bien. Siento que lee más el piso, una 29 puede ganar en ese terreno pero en subida y a la hora de maniobrar es mucho más firme una 27.5. Giant siempre ha sido sinónimo de una bicicleta muy confiable. Son 800 gramos que gana uno en el peso pero la bicicleta responde mucho mejor, tiene más tracción, es más rápida. Si vas a montar en cuatro horas llegas menos cansado, entonces yo creo que se impone la doble, entonces se va a imponer. La cordialidad de la gente, el sitio espectacular. 27.5 es como la línea de mayor rendimiento y versatilidad en todos los terrenos. I want to tell you there's a really good reason why I came home wasted in the middle of the night. A tiny kingdom at the bottom of the trees where I was always a winner and I was usually bright. Me siento encantado con la bicicleta 27.5 porque es una medida intermedia con un beneficio para mi estatura, puesto que yo montaba normalmente en una bicicleta 26. Una marca de reconocimiento mundial finalmente nos da credibilidad. Nos da confianza y confianza que puede uno transmitir al usuario final. La convención es el espacio ideal para presentarle a todos nuestros clientes los productos nuevos, las innovaciones. y todas las noticias, eventos y todo lo que tengamos que contarle a nuestros clientes y mantener una estrecha relación con ellos. El punto digamos más importante de una convención así como esta es el contacto directo que nosotros tenemos con el producto. Para sí mismo pues conocerlo es mucho mejor tocar la bicicleta que verla nunca tarde. Y lo que queremos es vincular cada vez más mujeres que puedan ir a las tiendas de ciclismo, que sientan que tienen su espacio, que van a tener una asesoría mucho más personalizada, que van a encontrar productos específicos para ellas. Es muy bueno y muy interesante esta opción que ellos han sacado para nosotras las mujeres. ¡Suscríbete al canal!